En definitiva, no parece haber nada capaz de anular la deuda del empleo que ha dado Margarita Fuentes, aun cuando las mujeres manifiesten invertir demasiado dinero en relación a su ingreso, se sacrifican en la compra de los obsequios, objetos que ellas mismas no pueden permitirse. El sacrificio es la misma medida de una deuda imposible de saldar, al igual que el hecho de que, una vez realizado el primer obsequio, las mujeres no pueden escapar de las obligaciones sucesivas e indeterminadas con respecto a los regalos. No existe un regalo de cierre que ponga un cartel de pagado al don original. Veremos que hay algo, y a veces mucho, de reciprocidad negativa en esta modalidad que asume el intercambio entre las mujeres que responden a Fuentes. Es decir, existe un tipo de intercambio que se produce, al menos en parte, a partir de actos de coerción, explotación, abusos e intimidaciones. Hay algo de brutalidad, de producción de resentimiento y sufrimiento en estos vínculos construidos a partir de dones y regalos en la rama femenina, y que producen a sí mismo deudas impagables y, por tanto, desigualdad y sometimiento. Gracias por ver el video.